El Sistema de Anasas y Cáceres para la publicidad es el grupo Los Viquis que próximamente para estar por ahí en el New York. ¡Vamos a bailar como que nos dice! ¡La cajita de gasurrada! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Regalos, regalitos! ¡Saludos para quien! ¡Nos da la mude! ¡La gran familia representando! ¡Nadie, sí, muy lento! ¡Llegaron, rifando! ¡Y se han anunciado que se me lo habla! ¡Ese es lo rico, ¿eh? ¡El D-X! ¡Condejo! ¡Ya llegó el rico Willy! ¡Rubles! ¡El pelo! ¡La bocita! ¡Ya llegó el conchambres! ¡El rojo! ¡El muñeco! ¡Llega su sabor! ¡El güero! ¡El rojo! ¡Toda la gran familia! ¡Hasta la muerte! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Llega su sabor! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Hasta la muerte! ¡Este es lo rico! ¡El rojo! ¡El internacional! El Bucchi, el Bucchi, el Bucchi, el Bucchi de presente. Aterneca y el Gierci, allá nos vemos en mayo, para mi carnal el chamelo. El amigo Gierci, el perlebo, va aterneca y el Bucchi de presente. Aterneca y el Gierci, su nombre Gierci, el Cali y el Rubles, el Bucchi. Cuando lo pudiera presentar, por favor, Santa Lucía Cazomelota. Venga este sabón. Felicidades a los dos, a los 100 casados. ¡Sabroso!